John Ryder y Amni Yildirín son los temas de este vídeo junto a Canelo Álvarez. Un Ryder que va a enfrentar a Canelo Álvarez, como ya lo enfrentó en el pasado Amni Yildirín, en condición de rival obligatorio. Y parece que eso justifica cualquier cosa. Justifica cualquier desatino el hecho de que sea rival obligatorio y en su caso que sea incluso campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo. Una Organización Mundial de Boxeo que en su momento fue la primera en poner el grito en la mesa, en golpear fuerte en la mesa contra quienes promovían la existencia de títulos interinos, de títulos interinos debí decir, y obviamente generó esta consecuencia de su protección sobre Canelo Álvarez que determinó la existencia de un campeón interino que recae precisamente en el eterno rival suplente de cualquier pelea de Canelo Álvarez. Y lo que le estoy diciendo no es un invento. John Ryder, desde aquella vez en la cual se necesitaba tener un suplente inmediato en caso se cayera la pelea contra Billy Joe Sanders, fue elegido por Eddie Herr para que fuera el rival inmediato de Canelo Álvarez y se caía precisamente la pelea con Billy Joe Sanders. Él fue definitivamente el empleado del mes que siempre estuvo a disposición de cualquier pelea de Canelo Álvarez. Lo estuvo en la pelea también anteriormente contra Calvin Smith, si no salía la de Calvin Smith iba a enfrentar a Ryder. Estuvo también en la pelea de Kylie Plant. Y obviamente cuando Canelo Álvarez iba a enfrentar allí mismo en Madalajara a Ilunga Macabu en el mes de diciembre, que era una de las planificaciones que tenía Dazón para Canelo Álvarez, él iba a enfrentar a Ilunga Macabu y si no estaba Ilunga Macabu el que iba a enfrentar era John Ryder. Ahí tienen ustedes una captura de un artículo de prensa que reseñaba las declaraciones de Eddie Herr donde adelantaba que Ryder iba a ser el rival. Es decir, estas coincidencias que se han dado, vaya sorpresa, John Ryder consigue llegar por la vía legal en una pelea contra Canelo Álvarez, tienen mucho más que coincidencias. Porque definitivamente la Organización Mundial de Boxeo nunca tuvo que tener un campeón interino. Y además hay que recordar que la Organización Mundial de Boxeo, en su momento, cuando el que estaba en el número uno de la fila para pelear con Canelo Álvarez, por su condición de campeón, que su vida de 160 a 168, era Dimitrius Andrade, la OMB decidió que aquella pelea de Canelo Álvarez contra Kylie Plant ya fuera pelea obligatoria, entonces le evitaba a Canelo cualquier obligación contra un rival obligatorio. Fue un artilugio que tuvieron, en cierta medida, atentaron contra sus propios reglamentos para proteger a Canelo Álvarez. Si lo hicieron a sabiendas, si lo hicieron inconscientemente, no lo sabemos. Pero eso es lo que dice la historia reciente del boxeo. Crearon una pelea obligatoria donde no debía haber obligatoria, y eso le evitó a Canelo Álvarez pelear directamente contra Dimitrius Andrade. Después a Dimitrius lo que le hicieron fue quitarle la posibilidad de ir directo cuando correspondiera, y le pusieron una eliminatoria con Saj Parker, a la cual después se negó, no sabemos qué hubo por detrás. Saj Parker terminó, digamos, Saj Parker debía ser el que iba directo contra Canelo, pero le pusieron también una pelea contra John Ryder. Allí apareció de la nada John Ryder clasificado para pelear esa pelea contra Saj Parker, y vaya casualidad, se lesiona del cuarto para el quinto episodio, y pierde por tarjetas divididas. O sea, se lesiona una mano, todo, digamos, un mundo de causalidades y casualidades que beneficiaron a esta pelea. Entonces, de la nada apareció John Ryder ocupando aquello que siempre pretendió Dazón que ocupara si surgía algún problema para Canelo, él fuera el rival inmediato, el rival de ocasión para Canelo Álvarez. Se supone entonces que es una pelea entre empleados de la misma compañía. Ahora, y aquí viene el tema de las menciones a Amnijildirín, porque los dos llegaron a pelear con Canelo Álvarez dentro de las mismas condiciones. Es decir, Amnijildirín, ustedes recuerdan que fue elegido de la nada, Canelo Álvarez pidió para pelear en 168 cuando no era campeón, cuando precisamente sale David Benavides y aparece en el número uno Amnijildirín de la nada. Él no había calificado, él no tenía condiciones de ser número uno, pero el CMB lo puso de número uno. Y en 24 horas se arregló una pelea con Canelo Álvarez, que fue el que la exigió, la reclamó, el propio Mauricio Sulaimán. Después, lavándose las manos, dijo que todo había sido cuestión de Canelo, que él había pedido esa pelea, todo lo que pasó después, que al final no se dio, porque peleó con Callum Smith. Y la pelea con Amnijildirín fue para llenar una fórmula ante el público. Era una pelea obligatoria y él la aceptó. Amnijildirín, todos sabemos que era un sparring de Canelo, que llegó loco de susto a la pelea, que al mismo tiempo venía de salir de un coronavirus, que el propio entrenador de él, Joel Díaz, dijo de que no quería subir al cuadrilátero, no quería pelear. Hubo todo un drama y una comedia, un verdadero culebrón alrededor de esa pelea, que fue lamentable, fue un circo, que fue profundamente criticada, al punto que el propio Mauricio Sulaimán tuvo que salir a pedir disculpas por la clase de rival que le habían puesto a Canelo Álvarez. Pero vean ustedes, que desde mi perspectiva, Amnijildirín, pese a todo lo que ocurrió a su alrededor, a lo lamentable que fue aquello, fue en aquel momento un rival más legítimo desde la perspectiva de la imagen de Canelo Álvarez. Porque fue para llenar una fórmula, pero en aquel momento la imagen de Canelo Álvarez estaba en alza, tenía el apoyo de toda la fanaticada, era un verdadero libra por libra a los ojos de la mayoría de los analistas y se le perdonaba cualquier cosa. Esa es la realidad. Entonces le perdonaron lo de Amnijildirín. Pese a todo lo que fue de desatino, pese a toda la payasada que significó aquella pelea, se lo perdonaron y se lo aguantaron. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto podrá ser soportado de la misma manera una pelea contra un rival que no corresponde, un rival tomado de los pelos, sacado de la bolsa de mago de Eddinger para colocarle el lugar que les conviene? Y en una pelea, digamos, que va a ser más que nada una suerte de competencia mexicana interna con poca trascendencia hacia el exterior de México por más de una razón. En primer lugar, porque John Ryder no es un buen rival. No es un rival que esté en condiciones de enfrentar a un hombre que ya venció a tres de los que a él lo vencieron. Billy Joe Sanders, Calvin Smith y el pobre Rocky Filden. Al mismo tiempo, está aquello de qué tipo de evento van a promover. Se sabe, al menos de antemano, que no va a ser un pague por ver. Va a ser televisión abierta, es imposible vender ese evento como pague por ver, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cuánto va a cobrar John Ryder? Recordamos que a Mijildirim le pagaron dos millones y medio. Hubo gente que en aquel momento exigía algún tipo de justicia en términos de lo que se paga, porque por esos días se sabía o se habían enfrentado, estaban para enfrentarse, Chocolatito González y el Gallo Estrada y creo que no llegaban al millón de dólares. Entonces, que se le pagara a Mijildirim dos millones y medio, bueno, les digo algo. Yo creo que a John Ryder no le van a pagar más de tres millones y es posible que ese dinero salga del bolsillo de Canelo Álvarez, que difícilmente yo creo que pueda ganar esa cantidad en este evento, porque seguramente Canelo Álvarez va a tener dentro de la promoción, de acuerdo a lo que se viene manejando allí entre corrillos, simplemente la transmisión, va a cobrar la transmisión hacia México. Hacia el exterior se va a encargar Dazón y es posible que los costos de este evento salgan precisamente de los bolsillos de Canelo Álvarez. Así que en primer lugar, tenemos que imaginar una bolsa que no creo que supere los dos millones o tres millones para John Ryder. Quizás Canelo gane mucho menos que eso en función de lo que va a recibir por lo que vale ese evento, promovido precisamente por su compañía promotora. Y al mismo tiempo es obvio de que todo lo que se va a comercializar dentro de México va a ser precisamente por Canelo Promotion. Se supone entonces que va a ser televisión abierta, Dazón en una transmisión normal, sin pague por ver hacia el resto del mundo y digamos los dineros que ingresen por ahí no van a servir para pagar a Canelo Álvarez. Es posible que sea ese el acuerdo porque la intención aparentemente de Canelo Álvarez es que Canelo Álvarez siempre fue pelear en Guadalajara, lo va a hacer en México después de muchos años y quiere hacer una suerte de fiesta nacional a su alrededor y lo posible, lo que también debe suceder ante tan poco ingreso es que la cartelera sea de tono paupérrimo. Normalmente Dazón no le acierta en las peleas que respaldan sus grandes eventos cuando tiene a Canelo por delante e imaginamos entonces los nombres de algunos boxeadores que sean patrocinados por Canelo Promotion enfrentando a rivales de menor nivel, de segundo nivel, seguramente de origen internacional, no mexicanos, que necesariamente ya de antemano se sabrá el tipo de resultado que tendrá. Todo eso es lo que comienza a apuntarse para un evento que no debería ocurrir para una pelea que en ningún momento debió tomar Canelo Álvarez porque está en un momento bajo de su aceptación entre los fanáticos debió elegir otro tipo de rival, quizás ir directamente a la revancha contra Dimitri Vigol le hubiera rendido mejores dividendos o de lo contrario no asumir esta pelea porque él dice que tiene un problema en la mano e ir directamente en septiembre a esa pelea contra Dimitri Vigol que como sea es una pelea exigente, así sea en 168 libras y no en esto que promete ser una victoria y digamos vamos a lo otro, la otra posible consecuencia imaginen ustedes que Canelo pierda con John Ryder es decir, ganar y ganar por knockout es su obligación y es posible que después que lo venza por knockout las críticas, los detractores dirán que fue de carne de cañón John Ryder esa es la realidad pero que pasa si hay un batacazo, siempre en el boxeo puede surgir un batacazo va a ser el fin de la carrera de Canelo Álvarez porque en una pelea de 2x4, una pelea casi local porque en definitiva él la va a transformar en local que aparezca una suerte de bala perdida y un golpe lo lesione a Canelo pierda por knockout o pierda por puntos allí en la propia Guadalajara puede ser catastrófico hasta para su posible salón de la fama en el futuro se acaba su legado y se terminan muchas cosas yo no creo que se arriesguen por ese lado por eso siempre va a existir la sospecha de que todo esto no es más que un circo alrededor de una pelea de boxeo que simplemente quiere mostrar a un Canelo Álvarez triunfante, victorioso en camino entonces a su reconciliación con los fanáticos y su regreso al primerísimo nivel cuando vaya a enfrentar en septiembre a Dimitri Vigol en resumen, una pelea que poco aporta a la historia del boxeo que va a tener poco éxito por las pocas expectativas que existen alrededor de la misma y que coloca a John Ryder en una posición de empleado de una compañía como ya sucedió en el pasado con Amí Gildirín y claro en esa confrontación entre cuál es peor o mejor nos quedamos con el peor John Ryder debido al momento en el cual se realiza esta pelea insisto, cuando Amí Gildirín apareció de la nada como un paracaidista para enfrentar a Canelo Álvarez en una pelea pobre, paupérrima realmente en aquel momento a Canelo Álvarez se le perdonaba todo en esta pelea no y creo que eligió el peor momento para realizar un evento en México porque insisto en que sus acciones están a la baja, tiene poca aceptación en el público e incluso todos aquellos fanáticos que en algún momento lo defendían con uñas y dientes ahora lo atacan con uñas y dientes no queremos saber si fracasa este evento que en definitiva huele a eso, a fracaso lo que puede suceder con la propia presencia en la historia del boxeo de Canelo Álvarez es un tema serio, un tema para medirlo desde esa perspectiva desde la imagen de un campeón que se precia de estar en la historia del boxeo mexicano todos los riesgos que corre con un evento de estas características en una fecha tradicional del boxeo mexicano y que seguro estamos, no lo van a ver como un evento tradicional simplemente por el momento de la imagen de Canelo Álvarez que se puede asociar a una de las páginas oscuras de su pasado reciente con Anmi Yildirin y frente a ese, yo creo que aparece con más luminosidad Yildirin que el propio John Ryder previo a esta pelea que repito si bien no se ha dado el anuncio oficial está confirmado que será el 6 de mayo en Guadalajara y en el Estadio Jalisco ¡Gracias! 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 Gracias.